Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, justo acabo de terminar directo para anunciar y publicar este vídeo, mi primera blanket, en este caso, en North Star. Una partida bastante, bastante guapa y bastante, bastante top, que la verdad que es una auténtica gozada. Así que si os mola la partida, si os mola el contenido del canal, os aconsejaría que dejaseis un like al vídeo o suscribieseis al canal, que es totalmente gratis. Y la verdad, que aparte de que esto es totalmente free, como digo, me ayudáis bastante. Estamos ahora, esos 50.000 suscriptores, así que pues nada, darle apoyo, amigos. Como digo, no me entretengo más, si os digo, con mi primera blanket, en North Star, vamos allá. Ojo con el pavo este que no puede salir de abajo, eh, gente. Mucho ojo. Por curiosidad, ¿cuántos euros tienes tú? 15, bro. No, 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 no. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Hola? Creo que... No, 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 no. Nice. Good job. Lechúo, GG. Nice, GG, qué buena. Lechúo. Qué buena la onda, chavales, ¿no? Buenos tiritos, buen tiro, lo hemos pegado ahí al pavo ese. Eh... Me condenéis, ¿no? Pero es que ahí se está baneado. Pues nada, vamos a jugar esta partida fraggers, gente. Vale, Nice. Pues parece ser que no hay nadie. Antes de hacer ruedas, pero voy a mirar eso. Con el tema del drone y demás. Han dejado esa ventana abierta. Eso... Eh... Pinto bastante, bastante. Vale, no hay nadie. Voy a hacer un poquito de pre-far entonces en ventana blanca. Ya que no... Vale, nos subimos para arriba ya. Abrimos trampilla. Y nada. Te pica el pelo. Y nada, eso ya. Es que malo, ¿no? No hay que recuperar el drone. 1 star. Lucy, creo. Good job. No hay que recuperar el drone. Vamos. Qué locura, gente. Cómo estamos jugando, ¿eh? Qué locura. Cómo estamos jugando, chavales. Cómo estamos jugando. La madre que me parió. Qué buena, tío. Qué bien jugado, tío. Qué bien jugado. Muy bien aguantado. Muy bien pusheado. Arriesgando también para pushear esa zona de piano. Digo, mira, vamos a aprovechar que... Se for the car, bro. My main... La madre, tío. Pues lo que iba diciendo, que... Lo que iba diciendo, que he arriesgado bastante a la hora de entrar por piano. Porque yo, vale, voy a arriesgarme a ver si no hay nadie. Efectivamente no había nadie. Me he metido en blancas y a ver si le puedo pillar de imprevisto al kite. Que efectivamente lo que ha pasado. El Jagger estaba pillando ángulo desde el mueble ese subido para la gente de fumadores. ¿Vale? Y lo he pillado ahí. Lo he pillado ahí cuando estaba bajando. Así que muy buena kill. A ver, ahora sí que creo que van a ir abajo. Así que lo que vamos a hacer va a ser entrar o por la parte de atrás o incluso buscar el uno para uno en la parte de pastelería. Las he estado pillando bien. Así que yo creo que vamos a buscar el uno para uno en pastelería, ¿eh, gente? Puede ser que también hayan ido para la parte de arriba. Ah, pues no. Es normal, también te digo. Hostia. Vale. Perfecto. Vale. Dejaos de aguantar píxeles, amigos. Vale. Vale, creo que no hay nadie en pastelería, ¿verdad? No hay nadie. Vale. ¿Pone sin yo lo hice? No, no está en yo. Eh, ok. Ojo que puede jugar agresivo. Vale. 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 Están puiseados, bro. Bueno, no. No. X ya. X ya. No sé cómo no ha muerto. No sé cómo este Maverick no lo ha visto. Pero bueno. Es lo que... Igualmente está bien, ¿eh? Le hemos metido dos rondas en ataque. No está mal. Este pavo... Bueno. No se entera de mucho. Pero no está mal. No está mal. Dos rondas no está mal. Son... Dirían que son todos españoles. O si no, dos de ellos. El Maverick es español 100%. Ahí está, mi... Es español, creo. Así que... Yo qué sé. ¿Qué API usas? Utilizo... Vale. Utilizo 700 EPIs. Qué buena, tío. Sí, señor. Eh... 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 Vale Vamos allá chavales Igualmente está bien Igualmente no pasa nada Es una rueda en ataque Este mapa a mi me gusta mucho más defenderlo Y las defensas creo que salen mejor así que Pues bastante bastante nice Vamos a poner esto por aquí, vamos a quedarnos a jugar agresivo Chavales Vamos a jugar agresivo Voy a poner también un Stengen Sport ¿Por qué no? Ya que lo tenemos aquí Voy a poner los este bastante bastante agresivo También te digo Pero bueno también vamos a poner uno ya que estamos aquí Por lo que sea Nice Y nada pues vamos a quedarnos aquí En una trampilla, fumadores Vamos a ver si me puedo llevar una kill rápida Y nada tío Mira este guide Bien puesto ¿no? ¿Electrifica las dos? No creo No No sé hasta qué punto te sabe worth it hacer Hacer eso Pero Si lo ves bien Perfecto Explica un poco de qué va la tía La tía va de que tiene tres Tres habilidades Bueno Tiene tres habilidades Que curan Por un tiempo A cualquier personaje Tanto atacante como defensor Y te cura 30 de vida Tengas el blindaje que tengas Y tiene un pequeño cooldown Pero en resumen es que cura Vale Tiene a Aruni Bueno Si me sube lo tengo Yo creo que me va a subir uno por loja ¿Eh? 100% Por lo de estación Kona ¿no? Si La habilidad se llama estación Kona Ah si no lo ha abierto ni trampella Ya me joderé Vaya hostia Buena La verdad GG Si señor GG Tío Nice Que buena tío Si señor Que bien jugado Vale pues Ahora vamos a hacer lo mismo Vamos a pillarnos un poquito a Vamos a pillarnos un poquito a Ahí estaba ya Ok Perfecto Me pillo a Thunderbird 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 No sé hablar Y tú como la ves Muy buen personaje Me gusta Es un personaje la verdad Bastante bastante guapo Vale perfecto ¿Qué opinas de los Avatares nuevos? De los iconos Lamentables ¿Por qué? Porque parece que lo has hecho Que lo ha hecho yo Que no tengo ni puta idea De dibujar Entonces Como parece que los he hecho yo En vez de un videojuego Pues bueno Pues eso ¿no? Eso es lo que pienso Vale pues vamos a reforzar esto por aquí Gente Bonito 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 Como estamos jugando Me gusta Esos tiritos Por aquí Y por acá Buenos tiros Izquierda Derecha Nos encontramos En una situación De uno versus dos Caed versus Zofia Ico ¿Cómo se le dice IQ? ¿Por qué se le llama IQ? Porque esta mañana Está escuchando a A dos casters De España Creo que era Polo y No sé quién más Polo y no sé quién más Pero le llaman IQ ¿Por qué se le llama IQ? Si el nombre es IQ Es una puta Ahí con una Q ¿Por qué se le llama IQ? Porque así es como se le llama en inglés Ok Yo que soy murciano Entonces Bueno Vamos a poner esto a mí Perfecto El mar de Bolivia Como si yo no supiese Que Bolivia no tuviese mar En verdad En verdad sí Adriano Tiene su toque Tío La verdad Buena ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale Están puseando por aquí Detrás Vamos a aguantar Vamos a coger un ángulo Muy cerradito A ver si le podemos Meter un tiro aquí Bueno Bola No No Este va a matar No No Bola Yo creo que me va a piquear Agachada Fíjate tú Aunque la tengo a mi derecha ¿Por qué no me pongo C4 tío? En Este personaje No lo entiendo Vale Vale Ok Ojo en Sofía Bola Buena kill Último pastelería Buena Let's go GG Let's go tío Let's go chavales Que buena partida Que buenos tiros Que bien jugado Y que bueno tío Si señor Como me gusta la verdad Como me gusta Que bien jugado Que buena GG Pues vaya partida Si chavales Let's go Nice tío GG Let's go